Y bien, también vimos en esta cobertura que hizo nuestro reportero estrella Jesús Briones, vimos cómo fue en la calle Tercera y Blancarte, el servicio de obras municipales, ahí precisamente haciendo su trabajo. Pero vea de qué manera tan singular estos compañeros de obras públicas del municipio. Pues se están dedicando, vean nada más, eso se llama tecnología de punta. Tratando precisamente de compactar la tierra con sus pies. Pero ahí están los señores trabajando y pues enhorabuena aún con la lluvia. Pues esperemos que eso pueda servir, no creo que le dure dos horas, pero al menos hacen lo que pueden.